Después de la época en la que el uso de deportivas estaba a la orden del día, se ha dado paso al elegante zapato de vestir tipo inglés. Eso sí, renovado y destinado a un estilo joven, actual y dispuesto a recorrer mucho mundo. Tipos de calzado 1 Desde siempre, los zapatos más utilizados han sido los de cordones, que pueden combinar perfectamente con el vestuario de etiqueta o clásico. El charol es el protagonista principal en todas las colecciones, ya sea de primavera-verano o de otoño-invierno, siendo además, un claro exponente que define a los dandys del siglo XXI.3 Los de hebilla y otros modelos similares son la alternativa al calzado de cordones, ya que pueden conjugarse con un vestuario formal o, incluso, con un look casual.4 Los mocasines, náuticos, botas, botines cortos o sandalias no combinan con trajes o cuando nos vestimos de etiqueta.5 El uso del calzado deportivo es solamente recomendable cuando vamos a hacer ejercicio o si decidimos salir a la calle con un look más sport.6 Normalmente, los zapatos que ofrecen una mayor calidad y duración son los elaborados con piel, finos, y poseen una suela delgada y, a poder ser, que estén cosidos a mano.7 En lo que se refiere al color, los que poseen tonalidades oscuras son los que mejor combinan con cualquier clase de indumentaria, sobre todo, con un traje de etiqueta o para un look formal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!